Los presentes, buenos días a mis compañeros diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta sesión de instalación de la Comisión Especial que ha creado esta decimoquinta legislatura en atención a los temas que se les han planteado. Quiero darles la más cordial bienvenida y le pido al diputado secretario que se sirva a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con muchísimo gusto diputada presidenta, reunión de la Comisión de Investigación y Análisis sobre el Impacto del Alza de Precios de Hidrocarburos en el país en la población quintanarroense. Fecha 3 de mayo de 2017, hora 10, orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la Comisión de Investigación y Análisis sobre el Impacto de Precios de Hidrocarburos en el país en la población quintanarroense. 3. Inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación y Análisis sobre el Impacto de Alza de los Precios de Hidrocarburos en el país en la población quintanarroense. 4. Intervención de los ciudadanos diputados. 5. Clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Como primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Laura Esterberg Instaña Barrete. Diputada Santi Montevallor Castillo. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión Transitoria. Gracias, diputado secretario. Le pido tomar nota de la asistencia del diputado Ramón Javier Padilla Balam. Con mucho gusto, diputada presidenta. Y bien, habiendo quórum, se instala la Comisión de Investigación y Análisis sobre el impacto del alza de los precios de los hidrocarburos en el país en la población quintanarroense, siendo las 10 horas con 33 minutos del día 3 de mayo de 2017. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el inicio de los trabajos de la Comisión. Muy bien, pues para dar inicio a estos trabajos, reiterar la bienvenida a mis compañeros diputados y asimismo dar la bienvenida a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana por parte de las cooperativas pesqueras, a Gerardo Arreola Cruz, gracias Antonio Paz Bacab, por parte de Acuacultura, a Cortés Hernández, a Manuel, por parte de la producción Cañera Olmedo, a Leopoldo Medina Pérez, y pues bueno, quienes también están esta mañana aquí, como ustedes saben, el uso, perdón, el objetivo de esta reunión o de la instalación de esta comisión que me permito compartir con ustedes que nos acompañan, es como su nombre lo dice, hacer un estudio y un análisis de cómo nos está impactando en Quintana Roo, el alza de precios en la gasolina, en el diésel, en los combustibles en general. Sabemos que gran parte de la actividad que ustedes realizan consumen bastante combustible y dado que está siendo un proceso que se está llevando a cabo en todo el país, entendemos por regiones o por etapas, y siendo Quintana Roo uno de los últimos estados en donde se va a dar finalmente la liberalización del precio de los hidrocarburos. Queremos, en lo posible, estar preparados en nuestro estado para poder ayudar a los grupos o a los sectores que se vean más afectados con estas medidas que se están tomando a nivel nacional. Y la idea de hacer esta invitación a ustedes es que nos pudieran compartir cómo les está afectando, qué medidas ustedes considerarían que pudieran aplicarse aquí en el estado, para ayudar a quienes ustedes representan, de tal forma que la afectación sea menor en la medida de lo posible. Hoy no estamos en condiciones nosotros como comisión, incluso como legislatura, de poder ofrecer soluciones definitivas, ofrecer que podamos frenar el alza de los precios o que podamos evitar estas medidas que son un hecho. Pero sí hay situaciones o condiciones muy especiales que tiene nuestro estado. Decíamos, cuando decidimos conformar esta comisión, pues que somos, en primer lugar, un estado fronterizo. En segundo lugar, somos un estado que no tiene las condiciones para almacenar y distribuir combustible. Pero estoy segura que ustedes pudieran enriquecer todavía más la información que nosotros podemos considerar para todo aquello que esté en manos de esta legislatura, para poder ayudar a los sectores que hoy consideramos más vulnerables ante estas medidas. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra y compartirnos información que consideren relevante. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jaime Medina. Soy vocal financiero de la cooperativa Langostero del Caribe. Mi compañero es el presidente. Le voy a poner antecedentes porque yo he sido presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras cuando empieza el subsidio a la gasolina ribereña en la administración del licenciado Fox. Mire, de esa época para acá, nosotras, o sea, todas las cooperativas que trabajamos acá en el sur del estado, jamás hemos recibido un peso de subsidio. De hecho, son dos pesos lo que se subsidia a la gasolina ribereña. Pero los gasolineros de aquí del sur nunca quisieron entrar en el programa. Entonces, la verdad, yo creo que hacer una investigación sobre el impacto económico que causan los bolsillos no es necesaria una investigación. Todos sabemos muy bien todo lo que impacta en el momento que sube un centavo, dos centavos. ¿Cuál es el problema que enfrentamos como estado? Que todo lo que consumimos viene del interior de la república. Y todo eso ocasiona gastos y el que lo trae, lo trae un camión, no lo trae un ferrocarril. Tal vez si lo traiera un ferrocarril hubiera más barato. Pero lo trae un camión que quema diésel y el diésel es casi igual que la gasolina. O sea, que definitivamente yo creo que está a la vista el problema que ocasiona. Ahora, ¿qué es el problema que enfrentamos nosotros los productores? Que para nuestra mala suerte nosotros no vendemos directamente al consumidor nuestros productos. Se los vendemos a un intermediario. Y el intermediario es el que se hace el business. Se lo va a poner fácil. Ayer llegó un compañero con pescado de chinchorro y nos pagaron a 40 pesos el kilo de pescado de barracuda. Si vas al mercado, un kilo de postas cuesta 120 pesos. Y a nosotros nos pagaron 40. Entonces, definitivamente, tal vez la gente piensa que nosotros somos abusivos en el sentido de que vendemos caro. Pero no es cierto, porque nosotros le vendemos a un intermediario. Y es lógico que el precio del combustible, claro que afecta a todos los sectores primarios, tanto a nosotros como a los agricultores, los cañeros, a todos les afecta. Eso es algo de que es obvio. Y yo creo de que todo lo que se pueda hacer para que esta cosa se remedie un poco, será bienvenido. Le digo, el subsidio es algo que ahorita ya Zagarpa con la pesca cerró el padrón. Ya tiene como cuatro años que ya nos da, ¿cómo se le llama?, tarjetas para que uno pueda acceder al subsidio. Cuando empezó el programa nos daban 5 mil litros de gasolina para ocho meses, o sea, 700 litros, creo, mensuales. Entonces, que en aquel tiempo costaba 7 pesos y teníamos que pagar 5, pero le digo nosotros, las cooperativas de aquí del sur, jamás, jamás, jamás tuvimos un peso de subsidio. Entonces, yo creo que la única manera en que se puede destrabar precisamente es la intervención de esta legislatura ante el Congreso de la Unión. Porque ustedes tienen la fuerza, ustedes tienen la llave para que esa se vuelva a abrir y Quintana Roo de verdad sea subsidiado, porque en cuanto a la pesca, nunca fue cierto eso. Solamente las cooperativas de Chiquilá y Holbox se beneficiaron porque eran dueños de la gasolinera, por eso. Entonces, se vendían ellos mismos y no hubo ningún problema. Pero los demás, Isla Mujeres, Cozumel, Cancún, Tulum, aquí en Chetumal, cero subsidio. Entonces, la verdad, pues dos pesos, ¿saben cómo nos caería? Claro. Y yo creo que este subsidio va también para los agricultores, también ellos tienen subsidio en el diésel. Y no sé, bueno, en su intervención, si a ellos entran esa oportunidad. Pero nosotros, la verdad, nunca jamás más. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien más quisiera… ¿Sí me presten? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Y qué bueno, ¿ah? Que ustedes se preocupen y vean un poco al campo, vean un poco a los afectados en estos hidrocarburos. Desgraciadamente, ahorita, quejarnos, pues no es la solución. La solución es buscarle un esquema, como decía usted, últimamente, trabajar de común acuerdo para poder llegar a una conclusión a esto. Porque nosotros en la ribera, para rescatar el millón y medio, millón seiscientos, millón cuatrocientos mil toneladas, todo depende del acarreo, empezando desde la siembra, cultivos. Pero aquí a nosotros nos impacta más porque nosotros utilizamos para todo el acarreo de la caña, al batey. Normalmente nosotros, un viaje de caña de veinte toneladas que llevamos a batey, nos gastamos setenta litros de diésel. Cuando hacemos cuentas, nada más a un camionero, pensando en el camionero, y eso que nosotros como productores, tenemos un tabulador, un tabulador que nos rige a todos los exigidos y a todos los cortadores, a toda la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando echamos ese viaje de caña? Casi la mayor parte se va en el diésel. En el diésel, porque la mayor parte usamos nuestros camiones grandes de diésel. Desgraciadamente, para meter un millón de toneladas, es un dineral que gastamos en el combustible. Y no tiene paradera esto, lo platicábamos en las legislaturas anteriores, con este, y le decíamos, hey, ¿a dónde nos van a llevar al traste? Va a ser un elefante blanco el ingenio. Ya cerraron la arrocera, han cerrado lecheras, chileras y otras cosas han cerrado. Ya no más falta que cierremos esta industria, que nos está dando trabajo a muchos y a todos. Pero, ¿qué debemos de hacer aquí? Analizar de fondo con ustedes, que aterricemos en el campo para ver la realidad de las cosas. Como decía el amigo que me antecedió, nosotros no tenemos suicidio de combustible. Las mentadas tarjetas se estaban dando, amañadas, pero se estaban dando. Desde hace años ya dejaron de existir. Ahorita nosotros necesitamos una renovación más actualizada, pero primero que nada, el pare de esos alces. ¿Por qué el pare? Nosotros aquí estamos en frontera y todo se maneja con diésel en el campo, diésel y gasolina. Pero, si no paramos el alce este, también nos vienen los hierbicidas, pesticidas, fungicidas. En todo viene el alce para arriba, las refacciones. Nosotros tenemos muchos camiones que, pues, somos frontera. Ni las placas hemos podido sacar. Pero bueno, ahí nos van soportando algo, porque los camiones tenemos que utilizarlo nosotros y repararlo por nuestra cuenta. Pero todo va para arriba. Y si no paramos esto, vamos a llegar a tener elefantes blancos. ¿A dónde vamos a ir todos los campesinos? Si nos están corriendo los compañeros que están en Estados Unidos. ¿A dónde vamos a parar? No, podemos ir a Belice, no podemos ir a Guatemala. Se están viniendo hacia acá. Pero el campo, si no le meten ganas ahorita, así como para parar algo combustible. De verdad, ¿qué va a venir a pasar con todo el campesinado? Mucha gente que nosotros dependemos, o dependen de nosotros los hijos y los cortadores, que son más de 2.000 cortadores. Pues tendríamos que buscar la manera de, con ustedes, sentarnos a platicar, ver en dónde está el esquema. Porque ahorita nosotros si queremos, ahora sí, enriquecer lo que ustedes están gestionando, pues tendríamos que ver las reglas operacionales que les marcan a nivel arriba. Pero tenemos una ventaja, y ustedes tienen una ventaja también aquí. Quien es de la energía a nivel nacional, es Pedro Joaquín, un amigo de aquí mismo del Estado. Y con él podrían platicar y llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no está de más hacer una comisión entre ustedes mismos, o realmente así como la tienen. No les es difícil dialogar con él y ver en cómo, porque conoce la problemática del Estado. Conoce de las cooperativas, de los campesinos, chileros, ganaderos, cañeros, o lo que sea. Él conoce esa problemática, pero ya fue también gobernador. Y es por hoy que podríamos entrarnos a la mesa, pero que nos den una pauta, cómo entrarle. Y nosotros lo podemos enriquecer con datos fidelinos, en qué se está gastando ese general que se está yendo. Porque el combustible es el primordial para todo. Como dice el amigo, nosotros aquí, para la carga de caña, necesitamos combustible. Lo que necesitamos de fertilizantes, hierbicidas y otras cosas, hasta para llevar el azúcar, es con combustible. Entonces, pues quejarlo, digo, no es la solución, ¿verdad? Pero sí buscar con ustedes mismos cómo enriquecer su labor de ustedes. Para que en un momento dado, también ustedes que tienen la capacidad para meterse a nivel, a nivel arriba. Y lo digo porque aquí está Pedro Joaquín en el Estado. Podría decirle, a ver, qué puede hacer por nosotros, para que no vea al Estado como un elefante blanco. Y la capital del Estado, al día de mañana, ¿quién sabe qué va a pasar con nuestra capital? Porque la estamos dejando sola. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda. En las dos intervenciones que ha habido, se ha hablado de los subsidios o de unas tarjetas que emitía Zagarpa. Pero desde hace cuatro años, ya no se emitió, o sea, ya no existe ese programa o sí existe, pero no ha llegado aquí al Estado. En la pesca sí existe. Lo que pasa es que cerraron el padrón. Ok. Pero indebido, porque a nosotros jamás nos dieron tarjetas. O sea, cerraron el padrón para los de Chiquilá, que siempre fueron los beneficiados. Pero acá, ya le digo, ni Isla Mujeres, ni Cozumel, ni Cancún, ni Tulum, ni nosotros fuimos beneficiados con las tarjetas. No sé si alguien más quisiera o pudiera tomar la palabra para comentar. Bueno, quiero aprovechar para dar también la bienvenida a la licenciada Cecil Rodríguez Pedraza, encargada de la delegación de la Profeco en Chetumán. Muchísimas gracias también por acompañarnos. No sé si hay alguna otra intervención. Diputados. ¿Nada? Sí, ah, bueno, por favor, diputado. Bueno, pues antes que nada, ahora sí que bienvenido, mi señor líder. Líder, a todos ustedes, la verdad, este ejercicio que hemos estado implementando en esta decimoquinta legislatura de poder ver cuáles son las problemáticas que existen en el Estado y ver de qué manera podemos ser parte de las soluciones. Esta comisión que nace de una propuesta de la diputada Leslie y en donde se está incluyendo a casi todo el crisol de partidos que formamos parte de esta decimoquinta legislatura, la verdad es que tenemos una problemática. Y esa problemática, evidentemente, es un despertar que tuvimos en este 2017, en donde creo que toda la ciudadanía salió afectada en el tema de la alza de los combustibles, desde el mar hasta los productores del campo, hasta los transportistas, hasta la gente que utiliza vehículos, el que utiliza transporte urbano, es decir, es una problemática bastante fuerte y bastante global a la que nos estamos enfrentando. Yo creo que en esta comisión, si bien su nomenclatura es la investigación, la investigación, evidentemente, es ver de qué manera se puede generar una propuesta para tener un esquema de ver de qué manera podemos solucionar esa problemática en el Estado de Quintana Roo, ver de qué manera podemos coayuvar a los distintos actores económicos en el Estado y poder llegar a ofrecer o a ofertar o a solicitar junto con ustedes las soluciones o parte de la solución en este problema complejo que estamos viviendo y que seguramente estoy de que el día de hoy, ustedes nos están exponiendo, el día de mañana tendremos quizás a otros actores que vayamos a ir construyendo de manera conjunta una posible solución o una vía de solución a los distintos tipos de problemas que está generando el tema de los combustibles en el Estado y que de verdad creo que todos estamos sumados a encontrar ese tipo de soluciones a la ciudadanía porque pues todos somos ciudadanos, nada más que el día de hoy nos toca a nosotros estar en un encargo público y creo que es mayor la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer suyos la preocupación y ver de qué manera encontrar de manera conjunta soluciones a este tipo de problemáticas. No quisiera alargarme demasiado, tengo como 10 páginas más que leer, pero yo creo que hay que ir encontrando de manera conjunta este tipo de soluciones, se están viendo vertientes en el tema de poder tener mejor tipo de abastecimiento a Quintana Roo, es evidente que el combustible que nos llega a Quintana Roo, por las vías en las que nos llega se disparan los precios, porque nada más en el transporte traslado para tener el tema de la distribución en el Estado, pues eso hace que el combustible que tengamos es caro, porque para que llegue al Estado es caro traerlo, entonces tendremos que ir viendo ese tipo de surtimiento. Habrá que explorar otro tipo de mecánicas, en días anteriores pude platicar con un especialista del país de Colombia, en donde Colombia es productor cañero de azúcar, también a nivel internacional, y que ellos formularon una propuesta legal y que ojalá que la pudiéramos ir complementando, en donde a nivel nacional se pudo tener el convenio del tema del etanol, para que entonces productores de caña no solamente se dedicaran a producir el tema de la caña de azúcar, con todo lo que lleva, sino poder estar convirtiéndolo en etanol, es decir, en un combustible, y con base en eso mejoraron sus esquemas financieros, porque se llegó a tener el tope de hasta el 10% de la producción total del material, o del tema petrolero, se fue destinado al tema cañero, en donde esa producción convertida en etanol, sirvió para que entonces tuviéramos combustibles, o tuvieran ellos combustibles más baratos, pudiera producir el campo en una industria, en donde poco a poco ha ido hacia la baja, por las distintas, pues ahora sí que endulzantes que ya hay a nivel mundial, y que esto hizo que repuntara esa industria agrícola, y con base en ello potencializar la producción de combustible, que nuestro estado, si pudiéramos llegar a generar esto, pues generaría riqueza en el campo, tendríamos producción de un combustible alternativo al fósil en el propio estado, y eso, pues al final de cuentas, bajaría los costos que tuviéramos en venta al público. Es decir, podemos ir trabajando de la mano seguramente, digo, esto es algo que me comentaron, seguramente con analistas, con investigadores, con la gente del gobierno federal, con los propios institutos de investigaciones que tengamos en el estado, podremos ir avanzando en distintas vertientes, en donde podamos juntos encontrar soluciones a las problemáticas. De verdad que les reiteramos, estamos abiertos y estamos cercanos a la necesidad que hoy está viviendo todo Quintana Roo, y que se sientan en la libertad de podernos, ahora sí que estar en este flujo continuo de comunicación, para encontrar de la mano las soluciones a este problema que nos aqueja a todo el estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Primero las damas, le damos por favor la palabra a mi compañera Santi Montemayor. Muchas gracias, pues otra vez, buenos días, bienvenidos. Reiterando lo que dicen mis compañeros diputados, que en verdad la intención de los 25 diputados, pero bueno, para eso se creó esta comisión, para poder estar en el tema específico, pero la intención de los 25 es apoyarles, apoyarnos, como bien dice el diputado Fernando, pues todos finalmente somos ciudadanos, y a todos de una u otra manera nos afecta esto. Entonces, que les quede, yo creo que ya súper claro, pero lo quiero volver a decir a lo mejor con otras palabras, el hecho de que esta comisión va a ser el enlace, o vamos a ser su herramienta, para poder hacer este vínculo, como comentaba el compañero, de poder hacer diálogo con los otros actores o las otras partes, para poder llegar a conclusiones, pero conclusiones concretas, no nada más que se quede aquí en una reunión, o a lo mejor en un pensamiento de que se puede hacer, esto a la parte de investigación, yo lo tomo más a que, como bien dice el compañero también, no hay que investigarle mucho si sabemos cuál es el problema, no, pero la parte de investigación, sí de poder ver, o poder investigar diferentes alternativas de solución, esta que comenta de Colombia, yo ya la había escuchado también, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, y allá también lo hacen mucho con la finalidad de cuidar el medio ambiente por el cambio climático, etcétera, pero sí es una buena idea, que si otro país latinoamericano la ha podido implementar, pues bueno, habría que averiguar cómo lo hicieron, para poder ajustarlo a nuestro sistema legal, pero es una solución, es una probable solución, entonces a lo que voy con esto es que sí, la idea de dialogar obviamente, como les decía, con las otras partes y de buscar estas conclusiones concretas, es para poder llegar finalmente a algo que a lo mejor ahorita no tenemos en cuenta de estos programas como el de Zagarpa, a lo mejor haya otra manera de buscar recursos federales, no lo sé, por eso esta parte que nos vamos a tomar nosotros, no, a la tarea de hablar con la parte del gobierno, la parte igual del Congreso de la Unión, no sé, lo que vaya saliendo en el camino, pero finalmente con esa intención de trabajar en conjunto, de que esta legislatura en muchos temas, este es uno más, hemos estado trabajando de la mano de la gente, que pues quién mejor que ustedes nos pueden contar la problemática específica a cada uno de los problemas, entonces, bueno, a cada uno de los casos. Entonces, pues que cuentan con nosotros, por supuesto, que vamos a estar con toda la intención trabajando para llegar, como les decía hace rato y parezco perico diciéndolo, pero realmente a soluciones concretas o conclusiones concretas. Es cuanto. Gracias. Diputado Padilla. Buenos días aún, buenos días. Pues en primer lugar, ser repetitivo y reiterativo, al igual que mis compañeros, agradecerles su presencia, ya que pues ustedes son los que le van a dar fortaleza a esta comisión, ustedes nos van a proporcionar las herramientas necesarias. Yo creo que, coincidiendo con mis compañeros, esta no es una reunión y aquí acabó. Yo creo que es la primera de muchas que se van a seguir dando, porque definitivamente el aumento de la gasolina o los hidrocarburos, nos afectan a todos. Desde la gente del campo, yo hago una remembranza, porque pues me corresponde prácticamente lo que viene siendo zona rural, en mi distrito, al que represento. Primeramente, hemos observado cómo la gente del campo siempre ha sido, pues en primer lugar, macheteada y asoleada por los coyotes, cuando se trata de transportar o de sacar la producción. Cuando por fin esta gente logra quitarse este pie de encima, y logra hacerse, pues a través del apoyo que le da el gobierno, que le dan los gobiernos federales, estatales, pues de lograr caminos para llegar, los famosos sacacosechas, para poder llegar y se logran hacer de un pequeño vehículo, de un vehículo grande, porque a veces uno pequeño no alcanza, pues si hubiera el dinero para comprar un vehículo moderno, pues qué bueno, pero con muchos sacrificios se logra conseguir. Y yo digo que es la parte más afectada, porque pues por lo regular, se compran un vehículo que para que les alcance, por lo regular es un V8, para poder mover la producción, y pues la gasolina no está muy económica, no está muy barata, como para poder hacer los movimientos por necesidad, porque para la gente del campo, tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad, como sucede hoy también aquí en la ciudad, con las amas de casa, con los trabajadores igual, no es un lujo, es que a veces te sale mucho más económico, tener un vehículo para poder hacer 10, 20 movimientos a estar pagando 10 o 20 taxis. Pero pues como sea, el bolsillo es el que resiente todo este golpe. Y pues bueno, yo creo que, como decían acertadamente mis compañeros, esto lo sentimos todos, esto nos afecta a todos, desde la gente, el campo, desde los productores de pesqueros, las acciones pesqueras, las acuacultores, todos estamos afectados, hasta el ama de casa, hasta el ama de casa, esto no ve, no ve clases sociales, ni se limita nada más a un sector, yo creo que el golpe es de manera general, por eso es muy importante hacer equipo. Yo reconozco la labor de la compañera Leslie, cuando se da la tarea de proponer que se conforme esta comisión especial, para poderle darle un trato especial, valga la redundancia, a este problema. Definitivamente, somos parte de ello, es una comisión plural, en la que estamos dispuestos a colaborar, a buscar la manera de cómo llegar, a quien tengamos que llegar, para buscarle las soluciones adecuadas a esta problemática. Yo creo que el principal respaldo es la voz de todos ustedes, esto es lo que le va a dar fortaleza a esta comisión, y todas las herramientas necesarias para que podamos llegar a buen término, el objetivo que se ha planteado, y como decía también la compañera, con la representación de los 25 compañeros que integramos esta legislatura, porque todos, créanme, todos estamos interesados, porque esto tenga una solución definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Sí, por favor. Perdón por la, pero retomando lo que dice aquí el diputado Fernando, qué bueno, como se trata de buscarle soluciones, o se trata de buscar y coyugar con ustedes, precisamente en Veracruz, en una parte de Veracruz, para que me voy por ahí, por Portrón Nuevo, que es una parte eusténtrica del sector cañero, y están trabajando ya con el etanol, simplemente me atrevería a pedir eso, a decirles, que a lo mejor podríamos ir a revisar ese esquema, porque sí nos da, bueno, yo he visto que están trabajando ahí con el etanol, inclusive un gerente que estaba aquí, se fue de gerente en esa fábrica de etanol, pero también nosotros tendríamos que, para poder respaldar la labor de ustedes, que atinadamente le están buscando una solución y quieren que se enriquezca más, pues podríamos decir que podríamos revisar al productor primero que nada de allá, y ver entre la fábrica el impacto que tiene esto en sus costos, pero también, lo decía la diputada, por lo de la ecología, porque parece que ya tienen un problema de ese índole, entonces, pues había que revisar, primero, no y no a Colombia, porque a la muerte en Colombia vamos a venirnos llenitos de polvito de ese blanco, a lo mejor podríamos ver en lo personal, en lo de Veracruz, ¿por qué? porque en verdad que sí nos hace falta, nosotros le buscábamos precisamente algunas áreas, como es la yatrofa y otros tipos de productos que dan aceite también y que pueden buscar un combustible, pero muchas de las veces nos salía muy caro, o sea, ¿cuántos litros vas a producir? Precisamente con la yatrofa o con, nosotros decimos piñón, o con otro del maíz inclusive, sin embargo con la caña, si lo están produciendo ya la etanola aquí en México, hay dos fábricas allá en el interior, y tendríamos que ver para enriquecer su trabajo, si usted era la labor de ustedes, aterrizar ahí para revisar eso, si ustedes quieren tomarlo en cuenta, les podría informar dónde me lo es o no sé, algo que ustedes decidan. Y la otra parte que también tendríamos que ver, como decían, ya no hay las tarjetas, ya no hay aquello, tendríamos que buscar un esquema precisamente dentro de la producción, porque no nada más es el que yo produzco, acuérdense que, como decía el compañero, un diputado también, la ciudad está sufriendo las consecuencias, anteriormente a lo mejor una papaya o una piña, pues de 10, 12 pesos, ahorita no se les baja de 25, 30, y las amas de casa, pues son las más sufridas porque estiran el gasto, y ya no da para estirar más el gasto, porque todo va a la par de los costos que están impactando en esta zona, y más que nosotros estamos en la frontera y en una parte muy alejada, no es lo mismo una piña en el centro o en el interior de la república que aquí, o hasta un kilo de frijol, para el campo, para ustedes, para los que lo consumimos, si nos está impactando, pero yo siento que sí, si no termina esto aquí, si no termina en una plática y en una queja, que termine mejor en una buena solución de buena lucha, podríamos llegar a una conclusión siempre y cuando enriquecerlos a ustedes con los datos que tengamos en el campo, yo lo admiro también el señor que dice de las cooperativas, yo por ahí también creo tilapia porque le busqué, creo tilapia, pero no te comen los coyotes, si no vendes en lo particular, el coyotaje te acaba, igual con el maíz, igual con los demás y lo mismo le pasa y nos pasa a todos, pero si en algo podemos participar, estamos con usted y cuente con su servidor. Muchas gracias, crean que de verdad que el haber venido hoy y con los comentarios, las intervenciones que ustedes han tenido es de gran ayuda para nosotros, nos va aclarando un poquito hacia dónde tendríamos que ir, acudir, qué puertas tocar y quiero comentarles que de manera anticipada que sí está programada una reunión también con el sector gubernamental en el que estamos tratando que nos acompañen representantes de la Secretaría de Hacienda, de la propia Secretaría de Energía, incluso de Pemex para que nos expliquen cómo va a estar el proyecto del gasoducto que se acaba de anunciar, que eso permitiría en primera instancia reducir el costo del combustible aquí en el Estado, digamos que pues ojalá que eso se concrete lo más pronto posible, pero pues también con lo que ustedes han comentado aquí, valdría la pena tratar de que alguien de la Zagarpa también nos acompañara, que pudiera estar presente para conocer y hablábamos hace rato de pues los amigos que Quintana Roo puede tener en la CENER, desde el secretario, como también quien está al frente del área de energías renovables, que sería el caso de indagar un poquito hacia el tema del etanol como energías alternas, está Efraín Villanueva, que pues él también es aquí chetumaleño, que desde luego que conoce la problemática que tiene aquí el Estado y eso es lo que nosotros debemos de tratar tratar de acercar a esta comisión para poder continuar los trabajadores. Si usted quería tomar la palabra. Mire, yo creo que lo que acaba de decir de invitar al delegado de la Zagarpa sería lo atinado. El gobierno federal tiene infinidad de programas de subsidio para los sectores primarios, tanto para la agricultura, para la acuacultura y para la pesca. Hay una cosa que yo le quiero recalcar, mire, nosotros fuimos beneficiados en el 2008 con motores de cuatro tiempos, pero a partir de ahí terminó. Le voy a decir, ¿sabe cuál es la ventaja del motor de cuatro tiempos? El 50% de combustible que usamos en una faena de pesca es lo que ahorramos. Cuando teníamos motores de dos tiempos, cuando iba a empezar la temporada de langosta, llevábamos 30 tambores de 200 litros. Ahorita, que todos tenemos motores de cuatro tiempos, llevábamos 10. O sea, que es bastante lo que se ahorra. ¿Qué es lo que nosotros queremos o le queremos proponer? Que se institucionalice el apoyo de los motores, porque la verdad, el programa de motores… ¿Es que daba ese apoyo Zagarpa también? Sí, Zagarpa. El programa de los motores es un humor del presidente. Lo empezó Calderón y qué bueno que lo siguió el presidente Peña, pero es el humor de él. Si vienen otros presidentes y dicen, no, pues eso es de los motores, no, ya, se quitó. Miren, yo siempre usaba esto y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un campesino y un pescador? El campesino le subsidian sus tractores y a los pescadores ¿por qué no le subsidian sus motores? Si las diferencias de nosotros no haramos la tierra, pero bueno, vamos al mar y el mar es nuestra tierra, porque de ahí sacamos lo que nosotros nos da para vivir. Yo creo que tantas veces que lo dije, al final, accedió y el programa de motores es a nivel nacional. La meta en aquel tiempo del licenciado Calderón era de 15 mil máquinas, yo creo que ya se cumplió. El problema está de que todos los que fuimos beneficiados en el 2008 ya no podemos y del 2008 a la fecha ya pasaron nueve años. No hay máquina que aguante. Entonces, la verdad, eso sí es un verdadero problema porque en el momento que se agachen esas máquinas, entonces se va a disparar el consumo de combustible que vamos a tener porque la verdad el motor de cuatro tiempos es de mucha ayuda. Entonces, ahí sí le pedimos a usted su intervención directamente para que el presidente de la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión solicite, no sé cómo, ustedes saben los mecanismos para que esto se institucionalice y así como existen subsidios para los tractores del campo, también el subsidio para los motores de cuatro tiempos también, ya sea permanente, ya se ponga en ley porque si no, estamos en lo mismo, le vuelvo a decir, estamos en humor. Y otra cosa, si usted analiza en los presupuestos que se presentan, no hay un apartado para la pesca, no hay, el que presente el gobierno del estado. Ahorita, afortunadamente, parece ser que nos van a pasar a Sedaro y la verdad, ahí sí les pido su apoyo porque es incongruente que nosotros estemos en la Secretaría de Desarrollo Económico cuando todo el dinero que se maneja con Zagarpa y el gobierno del estado que su homólogo de Zagarpa es Sedaro, está en Sedaro. Ese es el problema que enfrentamos porque cuando llega a la lana ya abren así, bueno, la pesca no está, pues no hay para las pescas. ¿Y qué hace el secretario? Tiene que ir así a tocar puertas para ver si nos dan un poquito de dinero. Afortunadamente, según tenemos entendido porque hubo una reunión con el secretario hace como 15 días, ya va por buen camino pero pues se tiene que poner a consideración de esta legislatura para que se apruebe y ahí sí le pedimos por favor que nos echen la mano porque no hay otra forma en la cual nosotros podamos salir más beneficiados que estando allá porque allí es donde se manejan todos los subsidios y todo el dinero que se maneja en concurrencia con el gobierno del estado. Allá va a Sedaro y como no estamos nosotros nos dan lo que sobra y a veces no sobra nada, no da nada. Sí, lo que pasa es que el gobierno siempre ha tenido una relación directa con la pesca entonces ya el gobernador le ordena al de Hacienda ¿sabes qué? Échale la mano y dale dinero. Pero no está institucionalizado, ¿no? Como dices. Así es, no está institucionalizado y es lo que nosotros pedimos, ¿no? De que nos consideren dentro del presupuesto del estado porque somos una actividad primaria y también que se institucionalice el programa de motores. Y le digo, si usted visita al delegado de la Zagalpa va a encontrar infinidad, hay subsidios para la electricidad de los que riegan sus campos, hay subsidios para un montón de cosas, a veces es un poco problemático por los requisitos que se ponen, pero bueno, tampoco no lo van a poner tan fácil, pero yo creo que si ustedes agilizan todo y estas cosas funcionan, sobre todo en el subsidio de la gasolina porque existe, hay un programa y está vivo ese programa, está vivo, simple y sencillamente lo cerraron, no sé por qué, pero en el presupuesto de Conapesca, creo que un 20, un 30% del total del presupuesto está dedicado para el subsidio de las gasolinas y el diésel marino. Gracias. Muchas gracias, Javier. Diputado Padilla, por favor. Pues yo quiero, aprovechando la presencia de la licenciada de Profeco, hacerle una pregunta, si en la Profeco, por ejemplo, existe alguna visión sobre el impacto que causa a la población debido al alza de precios en la gasolina y si es mucha la incidencia por la queja de la población que ya ve que siempre se queja de que las gasolineras pues no dan los litros completos. Muy buenos días, primero que nada agradecerles la invitación y también refrendar el compromiso que si bien una de las misiones de la Profeco del Consumidor es cuidar la economía precisamente de las amas de casa y todo aquel, todos somos consumidores desde el momento en que nacemos hasta incluso después de la muerte. Nuestra misión precisamente cuidando la economía porque al final es un efecto en cadena como comentaban, el hecho de que no haya aportaciones, no haya apoyo se traduce precisamente en el alce de cualquier tipo de mercancía o producto y al final se ve impactado también en la economía del consumidor. en relación a eso precisamente hay que aclarar precisamente que en cuestión de ya de los precios pues obviamente la Profeco del Consumidor no tendría la competencia en cuanto a eso, lo que sí es desde que hubo precisamente la cuestión de la gasolina y el gas LP tuvimos como misión también y por parte del Procurador Federal es la campaña Litros de al Litro tomando en consideración que si de por sí el combustible es muy caro además de que te den de menos de lo que estás pagando pues peor repercute peor en la economía del consumidor tomando como base eso nos enfocamos precisamente a estar colocando lo de las campañas el 01800 que igual todos nos lo sabemos por la canción 01800 4688722 para efecto de atender de manera inmediata toda denuncia en relación a combustibles si bien no por el precio si tienen el temor de una u otra manera que hace falta en el contenido del combustible en ese orden de ideas se envía una brigada para efecto que se practique visita de verificación de hecho el mes pasado tuvimos visitas de verificación e inmovilizamos bombas de combustible precisamente por error de repetibilidad y además por faltantes en el mismo con el fin de hacer la labor precisamente de apoyo en la economía al consumidor de que no se haya impactado si de por sí el precio es elevado de que se les den los litros de litros completos pendientes también y enfocándonos a la misión de apoyo en la economía muchas gracias alguna intervención más si no si no hubiera más intervenciones antes de de continuar con el siguiente punto del orden del día a nombre de mis compañeros diputados presentes y estoy segura que también a nombre de la diputada Laura Beristain que forma parte también de esta comisión pero que el día de hoy le fue imposible asistir nos reiteraríamos nosotros a órdenes solicitándoles de manera muy atenta que pudiéramos mantener esta comunicación con ustedes de tal forma que cualquier situación que nos genera alguna duda o que requiriéramos de su acompañamiento o de alguna otra información que pudiéramos nosotros volver a contactarlos y desde luego en lo posible también nosotros el compromiso de mantenerlos informados de lo que vayamos nosotros avanzando y agradecerles infinitamente que hayan accedido a venir a esta reunión diputado secretario le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día informo la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados en tal sentido se clausura la reunión de instalación de la comisión de investigación análisis sobre el impacto del alza de precios en los hidrocarburos en el país en la población quintanarroense siendo las 11 horas con 14 minutos del día 3 de mayo de 2017 muchas gracias a todos por su amable asistencia ya nos corrieron vamos gracias a todos